¿Llegó tarde este día? No, llega a su tiempo, todo tiene su tiempo. Esto ha sido muy grande. Bueno, saben todos, desde el Mundial, los hechos que pasaron en Verona, en Italia, en Escuela Plata, bueno, pero creo que es una buena justicia, o sea, pero, de acá, yo no voy a prohibir el número de la perpetua para los tres imputados de ahora. 50 años por lo menos. ¿Ser contactado con ustedes familiares, papás nomás, de otro, de otro, de otro, de otro, de otro lugar en el país? No, nadie. La iglesia estuvo ausente, totalmente. Con nosotros, para mí, siempre quiso tirar la tierra debajo de la cama. Nosotros hemos ido luchando, todo este tiempo hemos luchado, bueno, digamos, a la luz. Es decir, este caso es importante. Yo creo que la iglesia sabía todo porque de Verona, por ejemplo, Corradín pasó de Verona a La Plata. Y ahí se ocultó, para seguir ocultando los hechos que tienen ahí, es cuando lo volvieron a Mendoza. Eso me importa totalmente, todos sabemos. Para ocultar lo que estamos sucediendo ya en La Plata, esto, Verona a Mendoza, bueno, acá ha salido a Verona. Y bueno, así que, veremos una buena, que sea justo el mejor del año. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?